El Día del Policía El Día del Policía El Día del Policía Por supuesto viene el uniforme, que el uniforme es parte indispensable de su trabajo, son dos uniformes los que se les van a entregar a cada uno de los elementos y bueno pues entre otras acciones es lo que venimos trabajando para ellos. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias